No todas están siendo religiones, empresarios, farmers, no tienen la roca de una grosa historia, de este tipo de negocios. Entonces ahí ya seguimos estableciendo. La derecha, posterior a la Secretaría de la Generalitat, no es aquí estatística, al contrario, que usa el Estado para reactivar la economía de los países europeos que les fue muy mal en la Secretaría de la Generalitat. Y esa es la razón por la que muchos servicios sociales siguen siendo incluso gratuitos de la mayor parte de los países europeos centrales, como la educación, la infraestructura superior, o como la salud, o el seguro del desempleo. Que son prestaciones que importó la derecha europea después de la Secretaría de la Generalitat, como una necesidad para reactivar el capitalismo en esos países. El mismo Córdoba de la República, que era demócrata cristiana, hizo este, llevó a cabo una política de esta naturaleza, que en México todavía sigue discutiendo, y todavía la Secretaría de la Generalitat quiere poner cuantas en la educación. Lo está haciendo ahora, haciendo el caso a la ONC, así que no a la O. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la ultraderecha estatista y que tenía el poder, fue derrotada, derrotada en dos países, bueno, en tres, incluimos Japón, es decir, en Italia, en Alemania y en Europa. No fue derrotada en España y en Portugal, porque además estos dos países mantuvieron una cierta neutralidad durante la guerra. España no se alineó formalmente por el nazismo, y Salazar prefirió alinearse con Inglaterra, al mismo tiempo que llevaba a cabo una política nazista en Portugal. Entonces, ellos no fueron derrotados. Digamos que murieron de muerte natural. Franco en el 75 y el nazarismo en esos años, creo que en el 74, la revolución de los clavos. Entonces, esa ultraderecha dejó una semilla ideológica tanto en Europa como en México y el resto de América Latina y en Estados Unidos. Y sobre todo en Estados Unidos. Pero fue asumida de diferentes maneras en los diversos países que componen los conjuntos internacionales. la ultraderecha la ultraderecha en Estados Unidos está dividida en dos partes, dos grandes bloques. El bloque de los pobres, que son blancos, desempleados de muchos negros, pequeños comerciantes, pequeños granjeros, son racistas, no están en favor de la multiculturalidad ni del multiracismo, están en frutas del mundo. Pero también están en contra de los gobiernos que favorecen a los grandes capitales. O sea, los ven como enemigos. Y además, asumen que los grandes capitales están controlados por los judíos. Y que los gobiernos le hacen el pueblo a los judíos. Bush, por ejemplo. Esto cual no está muy lejos de ser cierto en el caso de la relación Bush-Israel. Entonces, ahí hay una contradicción entre los fascistas y neonazis norteamericanos como Aryan Nations, como National Alliance, etc. Que son grupos formados por skinheads, por jóvenes trabajadores, muchos de ellos son los desempeñados. que son los que plantean la supremacía blanda. Son los que dicen que los descendientes de africanos y de latinos deben de irse a sus países y no vivir en Estados Unidos, que es una nación de blancos y cristianos. Todos los demás somos mal recibidos en Estados Unidos para ellos. Y son los mismos que mataron niños incluso de la población negra en Estados Unidos y latinas también. Pero eso está en contra, digamos, de la contra-derecha de los grandes capitales que en estos momentos encabeza mundialmente George Bush. Él es el exponente más claro de esa contra-derecha rica, aliada por los intereses empresariales y que depende mucho de los consejos que le da Dick Cheney, que es, digamos, el más extremista de este grupo de los gobernantes de Estados Unidos. Por lo menos es el que piensa más que Bush, porque Bush no piensa. En Europa, también hay que distinguir entre parecidos. Por ejemplo, en la Gran Bretaña el nazismo está proscrito. Ninguna organización política puede tener la suástica en el sur como emblema de su organización. Ninguna puede declararse nazi o no nazi ni puede ostentarse como tal. Está polimito desde el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, existe y además existe en todos niveles. Un nivel que es la ultraderecha, digamos, es más o menos de clase media para arriba que está en el British National Party de la Gran Bretaña. que es legal y que participa en elecciones en el British National Reefing. Y está también la ultraderecha pobre formada por desempeñados blancos en el Centro Reefing. y sobre todo del norte de Lujana. Es decir, donde estuvieron están los estados digamos, donde surgió la revolución cristiana y que hoy están en Bacarota. O sea, toda la parte de Georgetown, todos los desde Liverpool hasta Sheffield, en el norte de Inglaterra, ahí es donde existen igual en Birmingham y Londres, es donde existe la mayor parte de los países. Son de Inglaterra.